Es importante, les diría que a veces se puede para ellas en este momento comunitar avisos, digamos ese es el alcance, aun cuando hay más, ¿verdad? Yo creo que en la organización que podamos llegar se puede extender cómo darnos a conocer, ¿verdad? Que nuestra gente además necesita, aun los católicos necesitan conocer aún más de la misma fe católica, ¿no? Y yo, digamos, en este proceso de inserción, ¿verdad? De vivir en dos años ya casi con ustedes en relación a los medios y cómo comunicar, Si podríamos hacer un buen proyecto de tal manera que debemos conocer muy bien por fases lo que la diócesis tiene o lo que la iglesia de la diócesis de Tuxpan tiene, ¿verdad? Yo decía, a lo mejor primero un bloque sería la estructura que tiene la diócesis, ¿verdad? Cómo está estructurada, a veces las nuevas generaciones deben conocer, ¿verdad? Cómo se estructura, a la que a veces también se pertenece. Después, pastoralmente, ¿cómo está? Que tenemos una organización. Y después también el aspecto del seminario, para que se dé a conocer las etapas de la formación. Yo diría una tercera fase es, pues, la pastoral del obispo, ¿qué va haciendo el obispo? No es nada más, el último en catedral de la semana, ¿no? Transcurren todas unas actividades. Y en relación a una nota o a un reporte de alguna actividad que va pasando en la iglesia en fecha significativa, de la que ahí queda la tarea de poder investigar y poder brindar la formación, ¿qué sé yo, no? El día de todos los fieles difuntos. ¿Qué tienen como diócesis? Investigamos y vemos las costumbres. Hay para hacer una información muy amplia, muy, muy versátil, de toda la riqueza que tiene la diócesis. Aquí en la diócesis, sobre todo en Tuxpa, nos encontramos con una tradición igual, la del 7 de diciembre. Bellísima, por cierto. Sí, la del 7 de diciembre. Después, pues, toda la fiesta conmemorativa, o sea, el 12 de diciembre que ya se mencionó, el 24, el 31, la fiesta de la Candelaria. La diócesis tiene, celebra el 25 de marzo, la fecha de erección, vamos en 60 años, ahora serán 61. Sus fiestas patronales. Tenemos como diócesis una variedad de costumbres y tradiciones por la ubicación que está, porque tenemos parroquias, que aunque es la misma diócesis, pero son parroquias que son del estado de Puebla, pero que pertenecen a la diócesis de Tuxpa. Ahí tenemos una variedad, algo peculiar. El corazón, él iba así, son las parroquias, que son la mayoría, que están dentro del estado de Veracruz, y son la mayoría. Y si vamos más al norte, las que tenemos rumbo a Tampico, que aunque pertenecen al estado de Veracruz, colindan con Tampico, pero también tienen una peculiaridad. Entonces tenemos toda esa variedad de riqueza, ¿no? Después, algo muy importante, fíjense, es que tenemos pueblos originarios, que tienen también sus costumbres y que se hacen partícipes dentro de las fiestas patronales donde nuestros padres van y se van a ver, pues ellos se veían toda la forma como se verán. Que cuando voy yo, me hacen la recepción, pero es parte ya de su cultura, ¿no? Ahora se ha aprobado que dentro de la Eucaristía, a nivel de la Iglesia de México, los pueblos originarios puedan realizar sus danzas dentro del rito de la Eucaristía. Ahí nada más tendríamos que hacer una nota de qué consiste y para qué y cómo. Nada más con eso, en fin, tendremos una información muy rica. Los pueblos originarios en nuestra diócesis son significativos porque tenemos un número de parroquias considerable que tienen pueblos originarios que se les respeta a sus costumbres. Entonces, si se hace una investigación por cada momento, tiempo y fechas, hay una nota muy, muy bien que se puede hacer, muy extensiva, para darle a conocer a la filigresía lo que como católicos vamos a celebrar y tener.